Pero graba también tú, por favor. Mejor dos. Mejor dos. Gracias. Ya me llegó Emilce lo de ayer. Bueno. Gracias. Voy a compartir. Gracias. Hola a todos. Rápidamente, Chuy, ya te mandé los datos del laboratorio. No tengo permiso para grabar. Sí, yo te quedo, Emilce. Gracias. Sí, ya los. Sí, gracias. Ya los estoy copiando. Gracias. Y les pido a todos que cierren sus micrófonoes. Cámaras, por favor. No. Bien. No, la salió. Bien. Pues buenas tardes a todos. Vamos a cerrar el micrófono. Cierro los micrófonos de todos. Bueno, ustedes tienen, son conflictores. Buenas tardes. Espero que estén bien todos en esta, vamos a decir, tercera sesión. Sí, tercera sesión de agosto. Y para abordar nuestro estudio. Ya estamos terminando la estancia número uno del primer tomo de la doctrina secreta. Y esperamos, yo creo que ya la siguiente sesión, confío, que iniciemos ya la, por lo menos la segunda estancia o estancia con algún remanente que quede todavía de la primera. Vamos a pasar a nuestras, nuestras, nuestras dedicaciones. Les pido que a todos repitemos, repitamos, por favor, cada uno en su corazón. Oh, tú, sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora, la dedicación de la señora Rada Lumier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Y finalmente, esta de los Upanishads. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, pues bienvenidos todos. Acá tenemos la... La dirección de actividades virtuales de la STE, o sea, de la asesión ante española. Para que ustedes puedan escribir si necesitan información. El mes que entra va a haber una escuela de verano, en septiembre, va a haber una serie de conferencistas que les va a interesar. Pero bueno, ya les haremos llegar el material. Los carteles, sobre todo. También ahorita estaba yo repartiendo el cartel del próximo domingo. Rafa de México va a darnos sobre la joya suprema del discernimiento para los interesados de Sankaracharya. La obra de Sankaracharya. Bien. Los que mañana quieran estar también, la invitación que hace Enrique a todos, para que nos acompañen a las seis y media hora de España, once y media hora de México. Y más o menos todas las demás países que quieran asistir. Ahí están las claves para los que les interese asistir. Para que los tomen en caso que no las tengan. Bien. Empezamos con nuestra primera, el material que quedó pendiente de la sesión anterior eran dos o tres imágenes de la estancia. Todos tienen la guía de estudio y ahí vienen los párrafos. Estos párrafos que leen aquí, vienen ahí indicando la página y el párrafo del que pertenecen para que ustedes puedan hacer, tener en cuenta si les queda claro. Y también traten de responder a las preguntas que les ponemos y mediten en la voz del silencio, en los párrafos de la voz del silencio. Dice, maya o la ilusión es un elemento que entra en todos los seres finitos, dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluta. Esto es importante. O sea, primero, la parte de la ilusión en la que vivimos, hemos puesto a veces como analogía, nos escribieron la película, la Matrix, estamos dentro de una especie de Matrix, de ilusión, de un programa, de un ordenador. Imagínense que nos metimos a un programa de un ordenador desde que nacimos toda la humanidad. Y estamos dentro de ella y no nos damos cuenta que estamos dentro de esa gran ilusión. Por eso dice, entra todos los seres finitos, solamente los que estamos dentro de este universo que tiene principio y que tendrá final. Dando que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluta. ¿Qué quiere decir que todas las cosas que tenemos tienen una realidad relativa y no absoluta? Por ejemplo, este celular o móvil, como le llamemos en España, móvil, México celular, tiene varios nombres. Tiene una realidad relativa, primera, porque está compuesto por partes. No es algo consistente de una sola formación. Segunda, porque tiene un tiempo de uso, fue formado, fue elaborado y tendrá un final cuando ya no tenga las funciones que tiene y se destruye. O sea, es relativa, su temporalidad en este mundo físico tiene principio y tiene fin. Eso es lo que llamaríamos una realidad relativa. ¿Cuál sería una realidad absoluta? Algo que no tiene principio y no tiene fin y que todos llevamos en nuestro corazón. Le llamamos en la enseñanza oculta o en la enseñanza teosófica, Atma. Le podemos llamar también el Espíritu Eterno, que emana del Absoluto, etcétera, etcétera. Entonces, esa eternidad está en nosotros. Ahora, ese aspecto jamás cambia. Lo que está modificándose por estar nosotros en un universo finito, son los demás principios que tienen un principio y tendrán un final. Simplemente fíjense en el cuerpo físico, con su vitalidad, sus emociones, etcétera, su mente concreta. Pues cuando nacimos con nuestra madre, todo el periodo de desarrollo y finalmente nos iremos, saldremos de este plano, porque el traje con que nos permite estar en este plano, se agota. Entonces, tiene una realidad relativa. Puesto que la apariencia que el nómeno oculto asume para cualquier observador depende de su poder de cognición. El nómeno oculto en este párrafo tiene que ver mucho con la esencia de todo lo que está, de todo lo que es. O sea, esa energía esencial, vamos a llamar, que viene de la unidad, de la vida una, que emana de la vida una. Esa energía asume, para cualquiera de nosotros, las formas que hemos visto, que nos rodean en el cosmos y en nuestro planeta y en nuestro ambiente, en nuestra casa. Todo lo que vemos tiene esa esencia en su formación. Todo está constituido por eso. Pero de una manera ilusoria. Esto es muy importante. Dice, depende del poder, de su poder de cognición. Pues sí, para muchos, decirle a alguien que esto tiene una realidad relativa, les podría parecer una tontería. Esto es consistente y va a tener una función y dura mucho tiempo. Sí. Pero una realidad absoluta. ¿Qué tenemos en nuestro plano, en nuestro universo material? Díganme algo que no tiene principio y no tiene fin. Y no se modifica. Podríamos hablar del espacio. Se acerca. La seidad. También. O sea, todos esos elementos están en este juego. Pero lo que sí quiero decirles es que esa gran ilusión que nosotros en la que estamos, como en un... No sé si ustedes han tenido a veces un sueño lúcido. Un sueño lúcido es estar despierto dentro de los sueños. Si yo estoy, por ejemplo, acá en este... Ahorita aquí en el piso donde estoy, yo soy consciente de lo que me rodeo, de lo que estoy diciendo, de las reflexiones que estoy haciendo por el pasaje que estamos viendo. Me voy a la cama y me duermo. La mayoría, cuando se duerme, empieza a soñar y no se da cuenta que está dormido. Cree que la experiencia que está viviendo es real. Pero si de repente dentro de esa experiencia despertamos, sin despertar aquí, si nos damos cuenta que estamos soñando y despertamos dentro del sueño, eso le llamamos sueño lúcido. ¿Qué ocurrirá? Que nos parecerá sorpresivo, porque nos va a parecer... Normalmente los sueños lúcidos pueden percatarse de la viveza de los planos sutiles. Son más vivos, más intensos, vamos a llamarlo así, más de colores fuertes, intensos, sobre todo en los planos que están cercanos al nuestro. Yo despierto ahí, me doy cuenta, digo, bueno, ¿cómo está? ¿Qué es lo real? ¿Esto o dónde estoy dormido? En el plano material. Y ahí empezamos a cuestionarnos de la realidad, entre comillas, porque también eso es una ilusión, porque habrá otros planos cada vez más sutiles donde cada vez vamos despertando a realidades más, vamos a decir, más cercanas a esa absolutidad, si quieren verlo así. Eso es en todo un proceso de realización o de iluminación al que llega una persona. Va despertando de un plano a otro, cada vez ascendiendo más, pero cada vez se va dando cuenta de cada uno hasta que llegamos hasta donde podemos llegar por el desarrollo que traemos cada uno. La muerte nos hace entrar en otros planos que a veces no somos conscientes, porque si estamos dormidos en la vida, vamos a estar dormidos allá, es que no hay otra forma de salir de este juego. La mayor parte de nosotros aparecemos del otro lado como dormidos. En una muerte normal, la persona no se da cuenta que está muerta. Tarda. Salvo que tenga cierto desacuerdo. ¿Sí? En términos generales. Nada es permanente más que la existencia única, absoluta y oculta que contiene en sí misma los nómenos de todas las realidades. Esa existencia única contiene todas las esencias de todas las realidades que existen en este universo. Tanto el universo material que vemos, este universo que ustedes observan en la noche y lo ven, las estrellas, los planetas que se observan, tras de él hay otro universo de los planos, de los siete planos. ¿Sí? Al universo, vamos a decir, psíquico que tiene siete subplanos cada nivel tiene siete, y a su vez otro, el mental y después otro, el búdico y así hasta llegar a la fuente. O sea, imagínense en dónde nos encontramos. La ciencia se acerca un poco al hablar de universos paralelos. La Tierra tiene siete vehículos también. Estamos en el más material. Vean, dice, nada es permanente más que la existencia única, absoluta y oculta que contiene en sí misma los nómenos de todas las realidades. Las existencias pertenecientes a cada plano del ser hasta los más elevados vían chofans o jerarquías divinas son relativamente de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. ¿Qué quiere decir este pasaje interesante? HPV. Que incluso las altas jerarquías divinas, los dioses, todos, son sombras, ilusiones, existencias ilusorias, relativas, porque todos van a tener un fin, porque tuvieron un principio cuando este universo colapse y volvamos a la fuente. Las existencias pertenecientes a cada plano del ser, imagínense, hasta las más elevadas de ancho hans, o sea, divinidades, ángeles, ancárgeles, todos son relativamente de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. ¿Se acuerdan que pone la linterna mágica es de los chinos, que tiene adentro unas figuras que se van moviendo, la prenden y lo pone enfrente a un lienzo y las figuras van apareciendo como que se van moviendo. O como la caverna de Platón, que aparece reflejado en el fondo de la caverna, las imágenes de personas que pasaban a un lado del fuego, de un fuego, que producían sombras y los que estaban ahí amarrados, esclavizados, que es la humanidad, solamente veían las sombras y creían que las sombras serán la realidad. Así es. Creemos que las sombras son la realidad como nuestro mundo. Hay cosas que se acercan, son relativas, pero la realidad, la verdad, verdad, no la podemos percibir con los sentidos, ni con la estructura personal. la verdad, decía, creo que Plotino, lo eterno solamente se puede percibir con lo eterno. El vuelo de lo eterno a lo eterno. No podemos percibir con una mente concreta y dual a lo que es la vida una, manifestada en todo. Tenemos que hacer despegar de este nivel material hacia esos planos sutiles para percibir cada vez más una realidad que está tras este trasfondo de maya de ilusión de la Matrix. Sin embargo, todas las cosas son relativamente reales. Aquí hay una clarificación, puesto que el conocedor es también una reflexión y por lo tanto las cosas conocidas son tan reales para él como él mismo. Ustedes y yo somos los conocedores en este plano físico, en este plano material. ¿De qué estamos hechos? El vehículo es de la materia de este plano. Los sentidos perciben los objetos de este plano. Tenemos toda una serie de, vamos a decir, de mi alimento de productos de este plano. Disfruto cosas de este plano. Entonces, a pesar de que esto es una ilusión, es maya y cuando ustedes y yo nos vayamos como desencarnemos o muramos, nos daremos cuenta que esto era como un sueño. Por eso dice Calderón de la Barca que la vida es un sueño. A pesar de eso, mientras estamos acá, es relativamente real este plano. Por eso dice, y puesto que el conocedor es también una reflexión, todas las cosas son relativamente reales. Sí, porque yo voy a la calle y veo un coche que viene sobre mí, digo, no es que es una ilusión, pues sí, me quedo ahí, verán que la ilusión es lo que me va a hacer. ¿Por qué? Porque yo también pertenezco a este plano. Ahora, si ustedes y yo hemos desencarnado, pero venimos, vamos a decir, recién desencarnados, no nos vamos a este plano tan fácil, ¿no? A veces la gente por el apego se queda mucho tiempo. Regresamos a nuestra casa, nos vamos a nuestra cama, nos sentamos ahí, nos sentimos atraídos por los lugares en los que vivimos. Le hablamos a la gente que nos rodea, nadie nos hace caso, ¿por qué? Porque ya no tenemos los sentidos que tenemos, la conciencia que tenemos, ya no está en función de la materia de ese plano, sino de los subplanos etéricos o sutiles. Hay una relativa materialidad, pero ya no es igual. Quiero tomar las cosas y no las puedo tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, sin embargo, todas las cosas son relativamente reales de acuerdo al plano, puesto que el conocedor es también una reflexión, nosotros somos una reflexión de lo que se produce en este plano. Ustedes están escuchando y observando y las imágenes que estoy tratando de traducir desde una posición para que ustedes lo vean y se comprenda este pasaje de HPV de la doctrina secreta. Ustedes están reflexionando, mira, entonces las cosas son así o son asado y no son verdaderas en el sentido de permanentes, sino son temporales, como una camisa, a mí me gusta camisa azul, me critica, me dice que ahí viene el azulado, bueno, pues esto es temporal porque va, no está viejita toda tanto, pero claro, temprano me voy a deshacer de ella, entonces tiene un uso relativo, temporal, en función a mi reflexión de por qué me gusta usarla. en cualquier plano que muestre que nuestra conciencia puede encontrarse actuando, o sea, en cualquier plano, aquí estamos ahorita en el plano, probablemente uno de los subplanos etéricos del plano material, es el plano astral, vamos a llamarlo así relativamente, en cualquier plano que nuestra conciencia pueda encontrarse actuando, tanto nosotros mismos como las cosas pertenecientes a aquel plano son en aquel entonces nuestras únicas realidades, y sí, no sé si alguno de ustedes ha visto un fantasma alguna vez, ¿no? o sí, si lo han visto, ¿con qué sentidos lo vieron? ¿con los sentidos normales? no, no, con la vista normal no lo vieron, lo vieron con algo más que vibra y que es capaz de percibir la sutilidad de una imagen fantasmal de una persona que ha puesto es más, si ustedes se van a los sueños quien tenga sueños más o menos activos o que tenga bastantes sueños verán que los sentidos que tenemos en el sueño no son los mismos que tenemos acá varían, tienen otro contexto, hay otra intensidad, las emociones son más intensas, etcétera, etcétera, entonces, fíjense bien, en cualquier plano que nuestra conciencia pueda encontrarse actuando tanto nosotros mismos como las cosas pertenecientes a ese plano son en aquel entonces nuestras únicas realidades, pero a medida que nos vamos elevando en la escala del desenvolvimiento de la realización nos damos cuenta de que es las etapas a través de las cuales hemos pasado hemos confundido las sombras por las realidades o no. Quizá una época que sí queríamos tener posición en la sociedad, dinero, la parte material y luchamos y nos sacrificamos pasó esa época obtuvimos algo y después perdió interés eso, fue relativo porque empezamos a desarrollarnos y empezaron a perder ese tipo de cosas empezaron a perder el interés porque mi desarrollo fue más profundo. Es como el niño que juega con los soldados y pasado un año o dos ya no le interesan porque ya tiene una conciencia más profunda para otro tipo de diversión y ya los soldaditos bueno, ahora soldaditos no, pero lo que fuere lo va dejando por otras cosas. entonces el desenvolvimiento de nuestra naturaleza aspira a que estemos por ejemplo ahorita escuchando esta charla esta conferencia y no yéndonos a veces a otra cosa a tomarnos un café porque dicen bueno en otro momento puedo hacerlo pero me interesa este tema la doctrina oculta tiene un valor ustedes no saben tan impactante y tan importante para la vida de un sujeto que si se propone ponerla en práctica porque tienes forma práctica le va a ayudar mucho por ejemplo ¿qué valor le podríamos dar a las cosas que para nosotros fueron muy importantes si son relativas y viene alguien y me la pide ¿qué haría yo? ¿la puedo compartir? ¿se la puedo prestar? no es fácil porque la estructura está en función de poseer de tener si tengo luego existo hay un librillo de Eric Fromm y Enrique lo debe conocer también entonces la estructura es muy particular por eso ella nos ayuda a evolucionar cayéndonos por ignorancia sufriendo y ir recapacitando y despertando por eso los mundos en que vivimos están ubicados para que evolucionemos y despertemos a realidades más profundas y que el progreso del yo hacia lo alto consiste en una serie de despertamientos progresivos poco a poco vamos despertando no somos los mismos chicos de adolescentes de 11 y 12 años ahorita que yo tengo 75 por supuesto por muy torpe que pueda yo sido pues las experiencias las vivencias los años me han dado otra percepción he despertado a otro tipo de valores llevando consigo a cada avance la idea de que en aquel momento al menos hemos alcanzado la realidad si estamos como seriamente en estudios teosóricos sabemos que esta realidad si hemos alcanzado una realidad que tenemos ahorita con nuestro desarrollo pues es una de las cientos de realidades que hemos tenido durante nuestra vida y de las que todavía tendremos que tener hasta que nos vayamos de este plan todas esas realidades por ejemplo la realidad ahorita de esta conferencia después de acá a lo mejor algunos salen porque están en horarios más abiertos y salen y se van a pasear o van a algún lugar a tomarse un café o a visitar a unos amigos o a comer cambian de la realidad del estudio de la doctrina secreta a la realidad de un restaurante donde se toman un café y de ahí salen a la realidad de ir a comer con su familia la realidad es una serie suma de experiencias que tenemos constantemente durante el día bueno ustedes pueden decir tengo toda una realidad general durante el día pues sí se suman todas las sub realidades las sub experiencias que tengo cada momento en ahorita por ejemplo yo viendo el aparato viendo el diagrama voy a pasar a otra forma me viene otra experiencia porque tengo que desarrollar algunos conceptos para poder explicar si ustedes se fijan este es el diagrama de la evolución que conocemos de la evolución del alma desde cuando salimos del logos acuerdan de los tres famosos logos el logos manifestado el segundo logos el espíritu materia y el tercero la mente la monada que aquí aparece como una estrella hace un largo viaje de involución involución significa sumergirse en la materia es la parte espiritual superior y va a entrar en la materia y pasa en el camino por en su largo viaje pasa por la parte mineral después vegetal después a continuación sigue el animal y llega al ser humano después de miles de millones de años si nuestro largo peregrinar nos ha permitido llegar hasta el ser humano en qué condiciones pues condiciones en general creemos con suficiente posibilidad para poder seguir creciendo a realidades mayores porque no los hemos quizá ganado en otras vidas y la vida y la la ley en la ley cárnica nos dice bueno ha estado otra vez la oportunidad porque sembraste para que se te dieran más oportunidades ya depende de nosotros si lo aprovechamos o no porque hay que flojera no después o para mí la siguiente encarnación oí una vez una persona que decía sobre que cuando le interesaba la enseñanza teosófica decía no 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 es que me va a pedir hacer que cambie mi vida y no mejor la siguiente encarnación yo sigo así bueno todos tienen derecho a a decidir ante eso pero si la vida les llevó a este trabajo a esta enseñanza a este conocimiento es que se lo ganaron cármicamente y cuidado a lo mejor la siguiente no lo van a tener porque tal la ley es la ley y dice desperdiciaste la oportunidad bueno te va a tener que costar yo a veces narraba la historia el mito de Percival del real se acuerdan que Percival fue uno de los caballeros de la mesa redonda que buscaba el castillo del real para llevar la copa y sanar al rey Arturo pues él busca como todos salieron a buscar y él llega al castillo porque tenía condiciones de pureza de desarrollo y entra al castillo y ve una procesión de damas que llevan en sus manos símbolos de diferente tipo una lleva un plato una lleva una espada otra lleva la copa del real y en el momento en que pasa esa dama frente a él con la copa se oye una voz que dice ¿a quién sirve el real? Percival se queda viendo la escena maravillosa mágica que era un castillo mágico había aparecido y cae dormido cuando despierta después de X tiempo no hay castillo no hay nada está tirado junto a un árbol y le cuesta muchos años volver a encontrarse al real lo vuelve a encontrar pero tiene que sufrir vivir experiencias etcétera o sea que todo todo lo que tenía como una oportunidad en ese momento de entrar y encontrar al castillo y encontrar al real se lo había ganado en otra vida pero ¿qué pasó? se durmió ¿qué es el sinónimo de dormirnos? están demasiado distraídos perdidos en el mundo como los apóstoles en Semaní cuando el maestro Jesús les dice no se duerman voy a orar y se va y se duerme pero así somos difíciles los seres humanos nos distraemos mucho nos perdemos mucho en la fantasía del mundo en los objetos y eso que son objetos relativos que son de origen ilusorio de maya por eso es lo importante de reconocer la relatividad de todo que no digo que no se tengan que darle su lugar estamos en este plano pero son relativos después de la realización de la individuación o realización viene la iniciación la unificación y el regreso a la fuente este es el ciclo que sigue nuestro espíritu para volver a la fuente de donde hemos emanado bien vamos a dejar abrir ahorita para los que quieran este hacer alguna preguntita respecto a lo que hemos visto que es relativo ahora sí que es cuestión abierto los micrófonos quien quiere alguna preguntilla comentario complemento como quiera uy que bien no hay nadie bueno como no hay nadie yo prosigo si no ha sido complicada esta parte pero había que me parecía importante que la viéramos bien solo tinieblas llenaban el todo sin límites dice el pasaje de la estancia uno pues la madre pues padre madre e hijo eran una vez más uno y el hijo no había despertado todavía para la nueva rueda y su peregrinación en ella ya hemos hablado que el padre madre quiero aquí si ustedes se fijan en el diagrama que les agregué que por cierto en la guía de que les mandé de estudio incluía algunos diagramas creo que dos diagramas para no hacerlo tan pesado y pueda ayudarles un poco a entender algunos conceptos entonces ven acá vamos a decir dice la doctrina esotérica enseña que la esencia o la seidad o aquello o lo absoluto en su forma pasiva emana de su forma pasiva la forma activa que ustedes ven acá y que es la que es contenida por ella el universo donde se va a formar la esencia una infinita y desconocida existe de toda eternidad si o sea esa oscuridad que rodea a este centro blanco a este disco que es el huevo del mundo que es el universo material o fenomenal toda esta esencia es se habla aquí que es pasiva y cuando se crea el universo es activa en la tradición hindú le llaman los días los días y las noches de Brahma de noche cuando está todo el universo contenido si en la forma pasiva cuando emana el universo entra en este círculo blanco que es la parte activa de esa esencia más adelante veremos que le llaman la causa sin causa karuna cuando termina este cosmos vuelve otra vez a la forma pasiva o sea hay de esa fuente emana el cosmos el Mahamambantara que dura miles de millones de años cuando termina vuelve otra vez a la fuente en el Mahapralaya y vuelve otra vez a esa oscuridad que rodea el cosmos que contiene todo esta oscuridad es lo que es la verdadera luz no la luz que manejamos aquí en los planos fenomenales que ahorita vamos a ver más adelante en cuanto a la luz prestada o secundaria nosotros tenemos una luz secundaria la luz primaria es esta oscuridad esta es la luz primaria esta oscuridad de donde emana el cosmos recuerden que esta actividad pasiva no tiene principio y no tiene fin y el universo si tiene principio y tiene fin por eso todo lo que hay en esta en esta actividad es limitada relativa y finita tiene principio y tiene fin pero después vuelve a la fuente que la contiene y ahí a los que les interesa el sutra del diamante se darán cuenta de lo que me estoy refiriendo en cuanto a la luz representada o secundaria cualquiera que sea su origen puede tener tan solo un carácter temporal y mayávit nuestra luz es temporal ¿por qué? porque el sol ¿cuánto va a durar? el sol surgió en la formación del sistema solar nos dice la ciencia que va a llegar a ser dentro de millones de años una gigante roja que quizá absorba destruya a Mercurio a Venus Marte y a la Tierra y después puede colapsar o se vuelve un olio negro o una etcétera etcétera o sea esta luz es relativa es prestada no es la verdadera dice las tinieblas constituyen pues la matriz eterna en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen es más las tinieblas son la verdadera luz que no es percibida con nuestros sentidos por eso lo vemos como oscuridad pero la realidad es que vean ustedes el espacio para no ir muy lejos el espacio donde están todas las las estrellas cuando van en la noche ven la noche ven las constelaciones etcétera ahora que fuimos a León estuvimos viendo unas constelaciones increíbles y quiten ustedes todas las estrellas y todas las las galaxias y los sistemas solares y todo lo que hay que les queda una oscuridad ¿sí? esta oscuridad que es el espacio que es el símbolo de la madre el padre madre la prakriti si quieren verlo así es de alguna manera es la luz verdadera que no la percibimos porque nuestros sentidos solamente responden a la luz temporal prestada y secundaria que aquí viene en el párrafo las tinieblas constituyen pues la matriz eterna en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen en este nuestro plano nada se añade a las tinieblas para convertirla en luz o la luz para transformarla en tinieblas la luz tiene su contraparte que son las sombras la oscuridad de aquí pero esa es una oscuridad relativa tanto la luz de aquí de esta nuestro sistema como la oscuridad todo es relativo no estamos hablando de la verdadera esencia de la luz o de esa oscuridad que están en la fuente en el absoluto en la seidad dice por eso insisto lo que yo marqué las tinieblas constituyen pues la matriz eterna de donde todo ha salido en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen la luz surgió de las tinieblas vean el pasaje de creo que es de San Juan al principio del evangelio de San Juan habla y la luz no reconoció a esa a esa creación o sea las tinieblas no reconocieron a esa luz ¿por qué? porque las tinieblas son eternas e infinitas y la luz es finita y relativa estamos hablando de las dos vean ese pasaje yo lo voy a tratar de buscar en la Biblia y después los puedo leer lo que la luz para nosotros es tinieblas para ciertos insectos ¿no? vean la relatividad y el ojo del clarividente ve iluminación allí en donde el ojo normal tan solo percibe oscuridad un clarividente puede ver luz que nosotros no percibimos ¿qué quiere decir? que él está usando otros sentidos activados y puede percibir que en aquella oscuridad es luz lo que para nosotros es tinieblas este ejemplo ayuda más cuando todo el universo permanecía sumido en sueño o sea cuando no existía o sea que había vuelto a su único elemento primordial no existía ahí ni centro de luminosidad ni ojo para percibir la luz y las tinieblas necesariamente llenaban el todo sin tiempo estamos hablando del origen de este universo antes de él no había nada creo que hay un diagrama que de la ciencia que pudiera quizá explicar un poco ah pues este vean acá este diagrama todo alrededor es oscuridad si se fija aquí está esta luz este círculo así este resplandor podemos considerarlo en la paracritia de la materia primordial y el centro el centro de luz que ven acá es el logo sin manifestar de donde surge el espíritu y la materia y esta primera fase es el el universo no menal si quieren verlo así y la siguiente fase cuando ya están las formas acá de las galaches es el universo fenomenal pero tras la la paracritia este resplandor o sea quiere decir que este universo salió de la oscuridad y eso dice la ciencia no solamente lo dice la doctrina secreta la oscuridad para nosotros con los sentidos que tenemos pero si los tuviéramos activados como dice acá el clarividente puede percibir luz donde nosotros que no tenemos despertado ese sentido el ojo del clarividente de iluminación ahí donde el ojo normal tan solo percibe oscuridad porque no está desarrollada esa capacidad esa sensibilidad del ojo interno y poco a poco si nos proponemos y trabajamos en nuestro desarrollo sin buscarlo sino simplemente viene como efecto secundario empezaremos a percibir cosas dice cuando todo el universo permanecía asumido el sueño o sea que había vuelto a su único elemento primordial a la fuente no existía ahí ni centro de luminosidad ni ojo para percibir la luz no había nada no había nadie ni nada para percibirla y las tinieblas necesariamente llenaban el todo sin ti aquí saqué un antiguo diagrama ya lo conocen algunos ya es bastante viejo para ejemplificar el tema del padre madre son los principios masculino y femenino en la naturaleza raíz el mula prakriti en la naturaleza nómenal los polos opuestos que se manifiestan en todas las cosas en cada plano del cosmos o espíritu y sustancia en un aspecto menos alegórico cuyo resultante es el universo o sea no sé si tengo el diagrama famosa déjenme ver no no lo tengo a veces lo debía haber metido porque lo uso bastante vamos a explicarlo así se acuerdan del círculo blanco con el punto en medio el círculo blanco sin el punto es el madre padre la prakriti son los principios masculino y femenino simbólicamente abstraídos no los que tenemos en este plano ya muy materiales los principios masculinos y femeninos en la naturaleza raíz en la naturaleza nómenal nómeno es la base de la materia en el mundo fenoménico los polos opuestos que se manifiestan en todas las cosas en cada plano del cosmos o espíritu por un lado sustancia por otra porque está en el madre padre porque de ahí el logo sin manifestado cuando se manifieste va a manejar va a manifestar el segundo logos y van a aparecer el espíritu y la materia la luz y la oscuridad o sea que quiere decir que la materia primordial mula mula para critic contiene todo esperando emanar el cosmos y quién es el hijo el hijo es el cosmos resultado de la unión del padre de la madre con el logo sin manifestado que es su marido entre comillas es su hijo y a la vez es su marido muy interesante la que ya lo habíamos aclarado en la sesión anterior solo una vez más uno son una vez más uno el padre madre con la fuente con la seidad cuando en la noche de brahman durante el pralaya todo el universo objetivo ha vuelto a su causa única eterna y primaria para reaparecer a la siguiente aurora como lo hace periódicamente entonces aquí tenemos una imagen creo que hay que decir de HPV que estaba viendo un lienzo negro ¿sí? ese es la el símbolo de la seidad y en el centro un disco blanco la pracrite el padre madre después ese círculo blanco surge un punto en el centro primer logo sin manifestado ese logo sin manifestado se alarga ese punto y se convierte en una línea que lo atraviesa y se convierte en espíritu y materia y así vamos desgranando hasta obtener el diagrama que conocemos y que hemos hablado donde viene Mahat la mente y después surge el huevo del mundo con los siete primordiales y todas las jerarquías este diagrama creo que ayuda más si ustedes se fijan aquí está aquello la 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 absolutidad la la seidad no se seidad aquello de aquello surge el universo como yo pasando por la pracriti logos y manifestado el segundo logos el tercer logos y las jerarquías estamos hablando ya del universo fenomenal y cuando termina este universo fenomenal este universo volverá otra vez a la fuente original de donde emanó sí y esto es muy interesante cuando termina todas las experiencias de toda la conciencia cósmica manifestado en diferentes galaxias planetas en diferentes formas de vida en todo tipo incluyendo la humana todo eso es el resumen de ese ser es como un ser que experimentó increíbles cantidades de experiencias en su vasto cosmos que él representa y cuando se vuelve otra vez a su noche a su descanso se lleva todo como experiencia y se vuelve a fusionar a funder en la oscuridad en el absoluto surge y se se sumerge a esa fuerza que empuja a salir de esa oscuridad al cosmos se le llama karana en sánscrito o la causa eterna es una causa estaba sola para expresarlo con mayor claridad karana permanece sola durante la noche de bramá cuando está la noche cuando no hay universo karana está detenida esperando funcionar para crear el cosmos el universo anterior objetivo se ha disuelto en su causa única eterna y primaria y por decirlo así se mantiene en disolución en el espacio para diferenciarse otra vez y cristalizarse de nuevo en el siguiente en la siguiente aurora mambantárica ¿qué va a pasar? pues usando el diagrama que conocemos que está aquí vean este diagrama ya esto lo he pasado muchas veces pero ayuda muchísimo escojan la esfera con un punto es nuestro universo de cualquiera que ustedes quieran vamos a pensar en este que está aquí abajo si este nosotros venimos de una de la noche de bramá o sea de haber estado ocultos en la sedad de un universo anterior que a su vez también tuvo su origen en la oscuridad y a su vez este universo es hijo del anterior y así todos los universos que nos faltan vivir o la conciencia que hay en nosotros y que no y que no hay final ni principio hay una eternidad eso sí es una eterna es la duración allí la monada que hace ese largo viaje de universo tras universo sigue viajando en la eternidad porque no es es indestructible nuestra alma los trajes que vamos a usar serán cientos de miles de encarnaciones para los siguientes universos a los que volveré salvo que entremos al Nirvana y hay variantes vamos a llamar para sí o sea nuestro universo actual que es este no es el primero ni el último imagínese todo lo que falta y que no va a terminar nunca o sea imagínese algo que no tiene principio que no tiene fin nuestra naturaleza esencial es la eternidad pueden ubicarse ahí con nuestras cabecitas entender eso mi esencia lo único lo único verdadero y real que hay en Isaac no tiene principio no tendrá final y siempre será acumulando experiencias vida tras vida universo tras universo pasando de ser humano de ser humano a super humano o entrar a las jerarquías o convertirte en salvador del mundo o elevarte más y trabajar como el gran sacrificio en alguna galaxia y seguir sirviéndote a jerarquías que nos perdemos o sea nuestro futuro no tiene límites no se imaginan que el futuro que tenemos es increíble pero mientras nuestra capacidad mental nuestra conciencia se limita a la personalidad con sus cinco sentidos que no dan para más estamos como en una prisión y es así estamos en una prisión la prisión de carne Van der Leeu decía que somos dioses encadenados en cárceles de carne el mismo maestro Jesús lo dice en el pasaje de Juan dice vosotros sois el templo del Dios vivo ¿qué significa? para que es cristiano y no sienta tan rara esta afirmación en otro pasaje dice dioses sois y no os dais cuenta y no es pretensión ni nada asumir que en nosotros está la eternidad y que la función que está que esa eternidad tiene en mí es la de desarrollar y reconocer y que retome otra vez su lugar verdadero en esta naturaleza porque lo olvidamos cuando salimos de los planos divinos y entramos a los mundos finitos ahora lo estamos recuperando y por supuesto todos compartimos esa eternidad atma es de todos el espíritu es uno lo que varía son los principios inferiores budi el alma la mente la personalidad somos diferentes usamos personalidades diferentes en varias vidas cambiamos de sexo etcétera etcétera pero todo como objeto de que la parte profunda se desarrolle y aprenda cosas cómo vamos de tiempo ahí vamos ahorita me voy a regresar para acabar lo que estaba yo diciendo en otra imagen vuelvo a repetir este pasaje el universo anterior se ha disuelto en su causa única estamos hablando de que este universo se ha disuelto aquí en la causa única que está aquí en la noche de Brahma entró en su oscuridad es como cuando ustedes y yo después de un día de estar haciendo actividades ir al trabajo pasar por acá con él ir por acá y por allá me voy a la cama entro en mi qué en mi noche en mi oscuridad me apago temporalmente simbólicamente aunque hay sueños pero me apago simbólicamente por eso dice acá y ahí entonces mi actividad como personalidad está disuelta porque estoy durmiendo incluso soñando está ahí mi estructura está ahí pero lo que era mi universo vamos a decir vigílico en la vigilia se ha apagado y estamos en el sueño cuando recuperemos fuerzas ahí porque recuperamos fuerzas al ir a esos aspectos volvemos y otra vez volvemos a un nuevo universo o a un nuevo día de Brahma o a una nueva día personal donde tenemos toda una playa de experiencias por vivir y si los siete señores sublimes y las siete verdades habían dejado de ser el universo el hijo de la necesidad estaba sumido en Paranishpan para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es ninguna cosa existía insisto estamos hablando del estado previo a este cosmos a este universo o sea ni siquiera estaba el resplandor este que ven aquí de Mulaprakriti la materia primordial era todo negro yo puse aquí un diagrama aunque no tiene que ver con eso miren no sé si puedan ustedes percibirlo imagínense que estamos así en un lugar los sentidos no nos sirven porque no nos podemos de ver ustedes tratan de verse las manos y no ven nada saben que hay algo pero no lo pueden ver y además ese algo es una bendición es algo que sentimos que nos está bendiciendo nos está ayudando es un ejemplo para intentar encontré esta imagen me impactó porque no sé me recordó algo pero lo importante de esta imagen es que me puede ayudar a entender a qué nos referimos la verdadera luz no es esta esta es una ilusión es maya la verdadera luz está ahí en esta imagen en la oscuridad oscuridad que en ese sujeto es luz porque tiene los sentidos espirituales para verlo lo que nosotros tenemos los sentidos materiales cuando dice el maestro Jesús tienen ojos y no ven tienen oídos y no escuchan porque están hablando de los sentidos espirituales que todos tenemos que se despiertan en el proceso de cambio o sea los siete señores sublimes son los siete las siete seres primordiales que emanan de Mahá acuérdense al principio y estos los ají también se les llama que hemos estado hablando de ellos ya y de los ají se empiezan a descolgar lentamente pues todas las jerarquías que van emanando los ají emanan en el siguiente plano de manifestación después esas jerarquías que son los señores del karma emanan a los manasaputras y los manasaputras a la siguiente jerarquía y así van en forma de cascada hasta llegar al ser humano y siguiendo hacia abajo hasta la materia más densa de lo más espiritual a lo más denso entonces hay una serie de graduaciones de espíritu y materia a medida que nos vamos descendiendo o sumergiendo en la materia aumenta la materia y disminuye el espíritu entre comillas recuerden espíritu y materia es lo mismo uno de los ejemplos que ponemos es que la materia es espíritu condensado vibrando una frecuencia más densa como el agua cuando pasa a ser hielo y después a vapor el espíritu sería el vapor y la materia sería el hielo pero en realidad son lo mismo analícenlo bien estos conceptos nos abren la mente y nos despiertan mucho la intuición y nos ayudan a entender muchas cosas y sobre todo a ponerlo en práctica ¿cómo lo poniremos en práctica? vamos a relativizar mucho las cosas no nos vamos a apegar tanto a los demás muchos estamos están muy apegados a sus padres sus padres son muy valiosos los debemos amar respetar pero si ustedes se pusieran a ver la cantidad de padres que han tenido en sus encarnaciones desde hace varios miles de años ya se imaginarán bueno ustedes dirán no pero para esta encarnación y para mí ellos son sí pero al hacer ese estudio uno empieza a darse cuenta de lo relativo ellos solamente primero no son dueños de nosotros ellos solamente fueron el receptáculo para que yo entrara a la encarnación mi karma estaba ligado a ellos y ya es una bendición y yo debo agradecerles toda la vida ese amoroso esa amorosa oportunidad que me dieron de entrar a este plano pero yo debo seguir mi proceso mi camino sin descuidar hasta donde yo pueda de su atención cuando ya sean mayores etcétera etcétera o sea hay una relación no entré a otra familia porque entré a esa y no a la del vecino porque kármicamente me unían muchos lazos a esa familia a esos padres para bien o para mal así es y de vidas anteriores el alma es la que escoge la familia y las condiciones donde nazco y las condiciones de inteligencia capacidad todo viene señalado por la estructura kármica con la que entro a este plano entonces nuestros padres son los mejores que pudimos obtener en esta vida para que poder seguir adelante y desarrollar nuestro proyecto de evolución espiritual sin ellos no tendríamos la capacidad de haber entrado si entramos mejor con otros padres en otro lugar a lo mejor habría condiciones mínimas y con padres relativamente capaces bueno eso tuve los que tuve por el karma que yo sembré en la anterior y esos padres son los que merezco son los mejores que puedo tener a pesar que a veces hay padres complejos en realidad todo es un gran misterio pero deberíamos comprender que la parte práctica del conocimiento que estamos viendo es que en el final que nos peleamos por cosas materiales nos desvivimos por todo no sé una serie de estructuras nadie está peleado con tener su casa y con vivir sus necesidades personales por favor y disfrutar irse de vacaciones todo con equilibrio no está peleado pero el problema es que yo me vuelva obsesivamente ambicioso y quiera poder a costa de sufrir hacer sufrir a otros ahí como decimos en México la puerca torció el rabo ahí se armó el libro como está ahorita el mundo fíjense esa desbandada de la cambio de temperaturas me preocupa mucho porque está aumentando en todos lados y los incendios son casi producto de eso no le echen la culpa a nadie que al vecino prendió no es son las condiciones que ya traemos en este mundo y que si esto no nos hace cambiar para un para realmente presionar a los gobiernos a que se decida por un cambio para no usar gasolinas fósiles o combustible fósil y nos vayamos a lo eléctrico y hagamos cambios verdaderos ya pues nosotros quizá todavía veamos algo pero los hijos de los que están ahorita escuchando o sus nietos van a tener un mundo un poco apocalíptico sino muy limitado todo racionado entonces este conocimiento nos ayuda a despertar a darnos cuenta a ponerlo en práctica creo que hay un artículo de Pablo que trabaja la enseñanza creo que la forma práctica de la enseñanza de la doctrina algo así lo voy a ver creo que lo tengo y se los envío en la siguiente sesión ahora podría yo haber enviado otro no me acuerdo bien que les dije pero voy a investigar bien y si me faltó algo se los envío bueno voy a abrir para preguntas a ver chicos no quiero atosigar con demasiada material nos vamos a quedar acá con los siete señores sublimes las siete verdades porque aquí todo el universo se había vuelto a a sumergir en la oscuridad a ver ya pueden abrir ¿estabas María Jesús? Sí Isaac gracias quería aprovechar que estamos hablando de la ciudad para hilarlo con el monográfico de ayer cuando sobre el bien y el mar que comentaste que evidentemente está la ansiedad la luz y la oscuridad pero esa polaridad del bien y el mal ¿en qué punto de la manifestación se da? ¿en Mahat o en el segundo logos? No es en Mahat cuando ya la mente empieza a funcionar sí recuerda que antes antes de que en los lemures antes de tener la mente pues les decía el fresco el aire ¿no? acuérdate que el mito de Adán y Eva Adán le ponen a Eva para que la acompañe que no se va eso de acompañar no puede darse cuenta a Adán que está solo porque no tiene mente para saber que está solo ¿sí? es una simbología ¿y por qué estaban desnudos? ¿por qué no se daban cuenta que la desnudez no se cuestiona? no había mente ahí empieza todo el tema con la mente pero es la mente la que nos libera acuérdense la mente nos juzga y es el puente para liberarnos gracias gracias a ti después sigue Gabriel Vélez ¿sí? buenos días tardes hola muchas gracias por ayudarnos a expandir un poquitito esta este estado de conciencia bueno un poco ¿no? le pregunto nosotros de cada pralaya que venimos a un nuevo universo pasamos por el mineral vegetal animal humano y volvemos a lo divino entonces en cada en cada en cada pralaya pasamos por un manbantara volvemos a un pralaya entonces en cada pralaya hacemos ese mismo recorrido o continuamos avanzando ahora ahora no te quedas igual suponte que tú llegaste ha llegado en este en este mahamanbantara humano ahorita ¿sí? la monada es inmortal tu traje es temporal tú vas a llegar a cierta edad vas a desencarnar y después de cierto tiempo en el debachán según tus merecimientos volverás y así la monada no tiene problema por el tiempo seguirá viajando pasando por las rondas que nos faltan y cada vez que vuelve viene hasta donde llegaste en esta vida la siguiente desde ahí retoma la evolución o sea nada se pierde a pesar de estar viviendo tu mahamanbantara personal y tu pralaya personal que sería la muerte y así como tú el universo igual cuando este universo se disuelva en el maha pralaya y entre en la noche en la noche en esa noche de Brahma que dicen los supanishads también y vuelva otra vez en el siguiente universo como lo puse en el diagrama que tenemos para el final vamos a el universo que viene es producto es como si reencarnara el anterior universo en el nuevo universo nosotros repetimos en pequeño lo que pasa a nivel cósmico por eso somos el microcosmos del macrocosmos y somos en potencia un universo nuestra estructura posee un universo que está en cierne está todavía en formación faltan largos periodos de encarnaciones miles hasta poder llegar a ir a liberarnos dejar la etapa humana levarnos a otras etapas y poco a poco llegará el momento ese tema del gran sacrificio es muy interesante el gran sacrificio todos lo seremos tarde o temprano en algún momento de la evolución humana o de la evolución divina porque ya no seremos humanos seremos seres divinos y nosotros regiremos si quieres verlo así nuestro propio universo lleno de cientos de miles de seres y galaxias cada átomo de vida que conforma mi traje actual es un átomo de vida de la conciencia divina que está en mí entonces ya te imaginarás ese futuro increíble que está en el horizonte de todo ser humano por el cual de alguna manera se trata de difundir este conocimiento para que se den cuenta de la importancia de estar aquí de ser seres humanos aunque no les haya ido bien desde que llegaron y hayan tenido muchas trabas hasta eso hasta el que le ha tocado la cosa la cosa muy muy difícil es como si dijeran al que le va mal es que parece que Dios lo tocó para que pudiera crecer en parte si la ley kármica toca y hace que uno crezca porque el sufrimiento te hace crecer bueno este Gabriel espero haberte contestado gracias Isaac a ti Federica por favor hola Isaac hola si entendemos por ejemplo entonces que todo es cuestión de tiempo y la cronoquinesis la tenemos en el corazón entendiéndose como el alma como sentimiento entonces porque el alma boicotea al cuerpo si todo es cuestión de tiempo ahorita me llamó la atención que nos compartieras tu edad yo prácticamente pues soy 35 años menos que tú y entonces que todo es cuestión si todo es cuestión de tiempo entonces porque el alma boicotea al cuerpo si todo va a llegar si todo es eso cuestión de tiempo mira más que tiempo todo es cuestión de experiencias en otras vidas un alma madura ha tenido probablemente cientos o quizá mil vidas antes vamos a hablar así ochocientas o mil vidas que le da esa que le da esa alma esa cantidad de experiencias como hombre como mujer repitiendo constantemente en diferentes épocas de la historia humana vamos a pensar desde los principios de la raza atlante o desde la mitad de la raza atlante viene viajando la parte espiritual a través de vidas con periodos largos en el de Bachán retornar volver a salir volver a nacer con diferentes familias en diferentes condiciones sociales con diferentes capacidades según haya sembrado la semilla del karma y que le ha ido recuperando o castigando para aprender lecciones entonces un alma madura tiene un calibre de profundidad y de desarrollo casi casi entrando puede hacer cosas que a nosotros los que no somos tan maduros nos cuesta por ejemplo meditar a mí me ha costado muchos años acabar de meditar empezar a meditar más o menos bien si es que así le puedo llamar en cambio hay incluso jovencitos de 17 18 años que se sientan y empiezan a meditar y lo hacen perfecto porque este chico ya lo practicó ya lo vivió en otras vidas y hereda la tendencia o los escandas para poder hacerlo más que cuestión de tiempo es de experiencias que tan ricas experiencias vivimos que tan intenso he vivido y que capacidad tengo ahora de corregir fallos porque los veo de serenar mi alma de conocerme y de ayudar a otros como resultado de ese proceso porque normalmente el estudiante que busca crecer tarde o temprano verá la necesidad de ayudar a otros porque se está ayudando a sí mismo espero haberte contestado Federica sí y una última cosa ¿cuál es la diferencia para ti entre ser ambicioso y ser codicioso? ah bueno mira la ambición y la codicia podríamos llamar en una cosa de alguna forma representan dos niveles en la estructura de la personalidad la codicia es querer tener algo y no compartirlo casi casi uno tiene codicia de ciertas cosas que ni siquiera las prestan y aunque no tenga necesidad constantemente de usarlas pues no las presta nadie a pesar de que hay gente necesitada ambición es una variante recuerda que nuestra estructura espiritual está formada por el alma o espíritu el alma o budi y la mente superior esos tres aspectos hicieron esto y se reflejaron en la personalidad la mente concreta las pasiones o las emociones que tienen que ver con budi la mente concreta es la mente superior en la parte inferior y los vehículos inferiores que tienen que ver con alma el espíritu o sea ese es sabernos hacia sí es un reflejo de lo que somos en origen somos seres divinos increíblemente desarrollados pero por razones de evolución está opacado y estamos en la parte material viviendo en los mundos materiales ¿qué puede ocurrir en este caso? que este mira te voy a agradecer que me vuelvas a repetir la pregunta porque aquí ahorita un distractor muy fuerte está aquí me alteró el cuestionamiento pregúntamela otra vez por favor Federita ¿qué era para ti la codicia y la ambición? entonces la codicia está la ambición está relacionada tiene aspectos super vamos a decir una cualidad superior reflejada en la personalidad esto se materializa y se ve como ambición en realidad para empezar a desarrollarnos necesitamos tener ambición de ser mejores seres humanos de querer progresar si la manejas así o sea incluso la ambición tiene grados sutiles de desarrollo no toda es la ambición conocida que conocemos de ambicionar tener tengo 100 millones ahora quiero 200 millones y tengo 200 millones ahora quiero 500 no, no, estamos hablando de no tan burdo o sea hay algo en nosotros que nos impulsa dice que Ken Wilber dice en el proyecto Atman el Atman tiene una una fuerza que nos impulsa a seguir adelante elevándonos a ser mejores seres humanos hasta niveles increíbles ese impulso que se manifiesta como voluntad voluntad divina cuando se refleja en la personalidad adquiere varios elementos como resultado de eso y puede llamarse en un principio cierta ambición espiritual tengo ambición espiritual de tener facultades psíquicas de ser mejor ser humano lo ambiciono porque siento que es lo que yo busco ahorita para sentirme mejor ahí la contaminación de la personalidad es muy fuerte todavía pero poco a poco eso se va sutilizando y vamos empezando a darnos cuenta de que voy a ser mejor ser humano por el bien mismo no para para obtener algo sino porque es mi estado verdadero el de ser mejor ser humano mi naturaleza espiritual es no necesita ser y esa diferencia pues puede marcar quizá la clarificación de lo que tú querías es una respuesta increíble Isaac increíble espero que muchas gracias Isaac un abrazote gracias a ti Ángela por favor sí a ver no déjense una pregunta sino como un comentario ah sí muy bien por favor yo pienso que o sea a ver si he entendido el alma es la que evoluciona cuando nosotros tenemos que llegar nosotros tenemos que llegar a ser más que adectos mucho antes de que este entre para la haya entonces los que no alcanzamos esos estados a ver si estoy por favor me corrige los que no llegamos a hacer ese trabajo evolutivo porque es evolución entonces tendremos que entrar a un nuevo para la haya pero o sea los a un nuevo sistema digamos a un nuevo mundo nos quedaremos nos quedaremos esperando un nuevo para la haya para poder seguir adelante y los que ya han llegado a ser adectos y todo lo demás pues seguirán su camino hacia otro mundo verdad o otros universos si por favor me aclara mira ángela es obvio que habría que haberte hubieras estado en el curso anterior de antropogénesis te hubiera ayudado más ahorita en explicación todos de alguna forma todos vamos ascendiendo en esa larga cadena de evolución espiritual si los mahatmas o los seres superiores maestros los instructores pues van escalones inmensamente elevados y nosotros vamos con esfuerzo subiendo escalón por escalón yo a mí llevándome a alguien inspirándome a alguien y yo con la otra mano arrastrando a otros cada uno hace bajo sus condiciones de madurez y de desarrollo ese movimiento de ir ascendiendo lentamente que ocurre que por supuesto aún estamos ahorita en la quinta raza raíz de acuerdo a la chinganza oculta falta la sexta subraza la séptima para acabar esta ronda estamos hablando de miles de años y después de acabar esta ronda llegando a la séptima raza viene un proceso mayor de desarrollo las almas que pasan hay una famosa lo llaman día sé con nosotros es como una especie de evaluación de las almas que si lograron el desarrollo porque no todas tienen el mismo nivel kármico de desarrollo entonces una gran parte de humanos o de almas espirituales están al final de la séptima ronda que tiene siete subrazas también imagínate el periodo tan inmenso de tiempo y ahí se valora si pudo pasar o no los que pasan entran a otro globo o a otra evolución superior y los que no porque no lograron alcanzar el nivel de madurez sobre todo la conciencia los colocan en un estado temporal para entrar en otra evolución en otra esfera mejor que la de la tierra pero inferior a los que sí pasaron eso dice la doctrina oculta entonces no hay final en el sentido en que tú y yo podemos darle a las cosas puede haber un final para esta ronda la cuarta ronda en la que nos encontramos que le faltan todavía dos dos subrazas pero después viene la quinta ronda la sexta ronda la séptima ronda y eso es una inmensa inmensa cantidad de miles de años que faltan entonces tú vas progresando te vas transformando dejas de ser humana impulsada si tú lo haces por tu cuenta tu impulso va a llevarte más rápido que es lo que la enseñanza oculta propone si tú dejas que la evolución de la normal te vaya empujando por prueba y error pues vas a tardar mucho pero llegar tarde o temprano llegarás y aunque no pases a lo mejor a la primera pues en la siguiente remesa lo que quiero decirte es que nuestro horizonte no tiene fin como gónadas espirituales como seres espirituales es una relatividad de la personalidad porque lo máximo que vivimos son 80 90 años entonces es una cosa relativa y una cosa es absoluta porque la monada es absoluta viene de la esencia eterna si si esa esencia eterna divina al absoluto le llamas Dios pues es mejor que llamarle Dios a los dioses antropomórficos que se ha metido mucho la idea a los seres humanos porque esos dioses también van a terminar todo lo que está en este cosmos finito se va a acabar todo desde los dioses hasta las omigas pasando por toda la graduación volvemos a la fuente la fuente la fuente es la única que nunca deja de ser entonces a veces a los estudiantes se les está considerando medio ateos porque porque consideran que la fuente es la verdadera esencia divina entonces yo digo mira tú puedes ponerle a considerar lo que tú quieras respecto a la deidad superior que tú tengas devoción pero si te hace mejor ser humano si te hace desarrollarte no importa que le llames Kwan Yin o le llames el Buda o le llames Krishna o le llames Mahoma no importa sé mejor ser humano y eso ya justifica cualquier cosa gracias no no gracias hermano excelente muy muy buena explicación buen comentario muchas gracias a ti pues a seguir adelante vamos a terminar los que quieran mañana ya saben nos vemos con Enrique y les voy a voy a dejar de compartir para que hagamos la hagamos la este la invocación de salida voy a hacer ahora le espérame Luis voy a José voy a hacer la invocación de salida cierren un momento sus ojos por favor y les pido que repitamos las siguientes frases cada una por favor lo hagamos hasta donde podamos tomando en cuenta el significado profundo de ellas o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada quien que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás gracias a todos gracias Isaac muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias hasta mañana gracias gracias adiós 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 Muchas gracias. Gracias Isaac, que se vayan bien. Pobre, saldí. Salud. Que pasen un buen día. Buena tarde. Adiós María, que vaya bien. Chao, que estén bien. Gracias Isaac. Gracias Isaac por adelantar. Gracias Isaac. Gracias. Son tres cuartos de ciclo, está muy fuerte. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Recordá que cada último cuarto de ciclo está salido? Te faltan un cuarto ciclo, que dice. Chao. Gracias. Hasta luego. No voy a ir a demandar lo que prometiste, por favor. ¿Cuál? Lo que prometiste de Sender, y también eso de, no eran los lipicas, sino eran los señores que, como nosotros podíamos elegir cuando estemos en el Nirvana, si volver, ayudar a los demás, o seguir en el ascenso. ¿Qué es lo que se llama Bodhisattvas? Eso. Los Bodhisattvas y lo de Sender. Ah, ya lo mandé, lo de Sender, se mandó a todos. ¿Lo mandó lo de Sender? Sí, lo de la pandemia del artículo de Sender está circulando. Ah, no, lo de la pandemia, sí, pero lo que dijo hoy. Ah, vale. Está bien, me voy a acordar ahorita, sí. Está bien. Por eso las dos cosas. Y otra, una parte, pero es un problema mío. ¿Y el éter? ¿El éter, cómo lo ubico acá? ¿O lo tengo que ubicar en la antropogénesis? Mira, del éter ya habíamos hablado algo hace unas sesiones. Sí, sí, yo lo leí, yo lo leí, pero... Es una confusión con la terminología, porque hay dos tipos de éter. Sí, eso lo sé, eso lo tengo claro. El éter de la ciencia, dice Blavasti, ese no es a que nos referimos, sino a otro éter, que tiene que ver con la materia, con la luz astral, vamos a llamarlo así. Ah, bueno, no, no, sí, ya entendí, ya me acuerdo, porque yo lo vi, pero no lo podí ubicar, ahora me di cuenta, en la luz astral no tiene nada que ver, en los mambántara hay nada que ver. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias. A ti. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, y salen. Bueno, y salen. Bueno, y salen. Bueno, chicas, Irma y Rosy. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Maite, Andrés, Joaquín. Muchas gracias. A ti. Adiós. Chao, Maile, que te compongas. Hasta luego. Gracias, igual.